Ya llega el 30 de agosto Y en la capilla se ven Todos tus devotos Que se arrodillan a su piel A suplicarle a Nazareno Con canto y oración Por nuestra tierra chilota Y tener un futuro mejor Cantando voy, cantando llego Con devoción donde Nazareno Cantando voy, cantando llego Donde mi santo mando con mucho amor A salir de la capilla El paisaje esencial Contemplo con mis ojos Que la suplican su verdad Contenta de vivir Orgullosa de ser chilota Y que mi santo Nazareno Reina en esta y la hermosa Cantando voy, cantando llego Con devoción donde Nazareno Cantando voy, cantando llego Donde mi santo mando con mucho amor Cantando voy, cantando llego Con devoción donde Nazareno Contento voy, cantando llego Cantando voy, cantando llego Donde mi santo padrino con mucho amor Gracias por ver el video.